180 ciclistas tomaron la partida en la Vuelta a Colombia y cada uno de ellos sueña con vestir una de las camisetas que identifica a los mejores de la competencia, aunque el mejor será el que llegue a Pereira vestido de amarillo. Siete camisas identifican a los diferentes líderes de las clasificaciones de la Vuelta a Colombia. La más importante es la amarilla, que es portada por el líder de la clasificación general. Luego viene la de pepas verdes y rojas que identifica al mejor escalador. Los velocistas se vestirán de chiclamino como lo hizo Fernando Gaviria en el Giro de Italia. Los jóvenes también tienen su premio, ya que el mejor Sub-23 portará la blanca con vivos verdes y el más destacado de los novatos tendrá la rosa. Para los aventureros de la fuga está el azul de las metas volantes y el mejor extranjero lucirá la blanca con mangas azules.